Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo en Grupo Fórmula. Pues qué bonito empezar aquí con ustedes como todos los días el programa La Mujer Actual. Gracias por su sintonía, por su cariño, por su apoyo. Con mucho cariño ya estamos aquí en la cabina como todos los días saludándolos y dando gracias a Dios por la salud, por el trabajo, porque despertamos, porque los niños regresaron al colegio. Hay que agradecer a Dios de verdad esta nueva oportunidad que les da la vida para seguir aprendiendo. Y estoy segura de que los papás hicieron su mejor esfuerzo para llevarlos amorosamente al encuentro de sus nuevos compañeros, de este nuevo ciclo escolar, de su maestra o de sus maestros. Y que la verdad hagamos un buen equipo. Trabajamos mucho en vacaciones y espero que ustedes nos hayan escuchado. Trabajamos mucho en este triángulo padres, escuela, alumno, alumnos, porque de otra manera no es posible sacar el año adelante. No es todo responsabilidad de la escuela, no es todo responsabilidad de la familia, no es todo responsabilidad del alumno. Es hacer equipo los tres y hacerlo bien. Procurar con respeto y amorosamente llegar a puntos de acuerdo. Finalmente todo es por el bien de nuestros hijos y va por ellos todo, todo, todo vale la pena. Espero que el tránsito también no haya sido demasiado complicado para ustedes esta mañana, que hayan podido llegar a su trabajo y que así sea el resto de los días. Gracias, gracias, gracias. Siempre empezar el día dando gracias. Enseña a tus hijos a hacerlo. Pero es de lo mejor que pueden tener como una costumbre cada mañana despertar y decir gracias según la creencia de cada quien. Para mí es gracias a Dios y así ir agradeciendo todo lo que pase el día de hoy. Esta semana que pues será, será interesante y es la última semana del mes de agosto y entraremos a septiembre. ¿Qué mes, Ivette? ¿Qué mes? Septiembre, nuestro mes de siempre decimos Ivette y yo. Bueno, también, Mike, es el mes de los tres porque Alejandro pertenece a abril, está en otra, está en otra fecha. Pero estos que somos así muy patrios, Miguel Ángel el 29 y Ivette el día 3 y yo el día 30. Así que aquí tenemos hasta como para dar en botica. Bueno, pues yo le agradezco que esté pues en sintonía con nosotros. Llámenos 55-52-79-2290, 55-52-79-5790. Gracias por sus comentarios a los programas del fin de semana que estuvieron buenísimos. Muchas, muchas gracias. Y por supuesto los invito a quedarse con nosotros en Facebook Live. Si saben, soy Janet Arceo y la mujer actual y estamos transmitiendo en vivo y en directo. Si por alguna razón ustedes pueden a través de su computador, de su teléfono, conectarse con nosotros, está padrísimo. Y así nos ven, ven cómo está la cabina y ven también a nuestros colaboradores. Alejandro hace una muy, muy buena imagen que sale para ustedes, para que tengan ahí también al colaborador desde el lugar donde se encuentra. En X somos arroba la mujer actual. En Instagram arroba Janet Arceo y la mujer actual. Nuestro canal en YouTube, Janet Arceo y la mujer actual. Y tenemos un WhatsApp que es el 55-39-84-3442. Bueno, pues hoy abro programa con mi querida Meg. Ay, Meg de mi corazón, me has dado la oportunidad de estar ligada a ti con unas meditaciones preciosas. Gracias porque ahora las tienes ya para compartir con todo mundo. Le vamos a platicar al público esta noticia. Yo las comparto siempre. ¿Cómo estás, Marielena González Leite? Mi Janet, feliz. Yo también me sumo a septiembre. Ah, ¿también? También estoy en la tribu de los Virgo. ¡Qué lindo! ¡Felicidades! Claro, nuestros papás casi dan el grito. Sí, ustedes son Virgo, Ivette y tú, y Mike y yo ya somos Libra. Ah, ok. Ya se pasan al otro. Sí, ¿tú eres qué día, Meg? El 10, el 10. El 10, sí. Entonces, pues ya está muy cerca tu cumpleaños. ¿Ya vas a estar de viaje cuando sea tu cumpleaños? Ya, voy a celebrarlo fuera. Me voy a regalar la vacación posterior, precisamente para el cumpleaños. Qué alegría me da. Además, es una vacación que no tomas tú sola. No, me llevo a mis alumnos, me llevo a 23 mujeres grandiosas a peregrinar por la India. ¡Qué lindo! Es un viaje que tú haces con frecuencia y siempre es enriquecedor, precioso. Nos avisaste con tiempo, mucha gente tuvo la oportunidad de unirse a todo lo que tú armas de una manera muy inteligente, muy sabia. Y antes de partir, te pedimos que estuvieras con nosotros y nos traes un tema precioso. Adelante, Marielena. Pues, Marielena, sí escogí este tema porque me ha llegado mucho, y seguramente a ti también, cómo este bombardeo incesante de que tu cuerpo está mal, que está defectuoso, que necesitas ponerlo a dieta, que lo necesitas alargar, que lo necesitas estirar, que el, en serio, o sea, como que pareciera que no hay llenadera con el asunto del cuerpo. Y estamos tratando de cumplir ideales de belleza que no son los nuestros, que no son los nuestros. Y hay mucho en las redes sociales, ahorita para los jóvenes, hombres y mujeres, es muy fuerte el que no vas a llegar ahí, no vas a llegar ahí porque tienes una estructura corporal que no va ahí. Y este tema de la neutralidad corporal es como este camino hacia una vida saludable contigo. ¿Cómo es? ¿Qué es la neutralidad? Y sí quiero compartirlo así porque a mí me ha dado mucha paz y mucha aceptación. De verdad, la neutralidad corporal dice es, acepte y respeta tu cuerpo como es. Fíjate, sin juzgarlo, sin alabarlo, por exceso. No, tampoco, no tener toda mi atención en el cuerpo. Es como apreciar con respecto. Y esta parte pareciera que no está, en estos tiempos no está bien visto, mi querida Janet. ¿Vemos el cuerpo como atractivo o no? O feo. Y aquí es, acepta como es. Sí, sí, sí. A ver, mido 1,59, hasta ahí llegué. Soy de pierna corta, hasta ahí llegué. Soy ancha de hueso, hasta ahí llegué. O sea, esto soy y esto es temporal, mi Janet. Esto es muy temporal y estamos gastando muchísima energía en algo que vamos a trascender. Eso es muy importante. Como este vehículo a mí me sirve como viaje de mi alma, este es el que me lleva a aprender cosas, yo tengo que entender que respetarlo es cuidarlo. Y cuidarlo no para cambiar la apariencia, cuidarlo como una forma de mi bienestar total. Mi cuerpo se mueve por emociones y por pensamientos. El cuerpo solamente es el efecto de la causa interna. Entonces estoy buscando llenar afuera, como siempre, lo que no he llenado adentro. Y nos ofrecen, y no sé si te has dado cuenta, ahora estamos en la moda de los suplementos. Entonces todo mundo se llena de suplementos porque esto te ayuda, esto te ayuda, esto te ayuda. Entonces ahora estamos con los riñones y el hígado seguramente saturado de tanto químico porque no necesariamente es lo que necesitas. Valorar y agradecer, y tú empezaste así el programa porque creo que es la acción que todos tendríamos que seguir. La gratitud, agradecer que lo tengo. Agradecer que está sano, agradecer que se puede mover, agradecer que tiene esta capacidad de discernir, de llegar a lugares, grandes lugares, de crecimiento personal. En el término en el que cada quien esté en Villanet, pasamos muchas horas, muchas horas, renegando de él, criticándolo, y ¿qué crees? Yo no me puedo amar, lo hemos dicho no una muchas veces, yo no puedo amar a alguien que no me acepta. Y si no te aceptas, ¿qué es? Pues voy a manifestar enfermedades. ¿Por qué? Porque estamos conectados la autoestima con el valor. Ojo, yo no estoy diciendo que te dejes. Haz lo que necesitas hacer por tu bienestar. Eso es todo. Tu salud, tu salud es muy importante. O sea, tu salud. Hoy nos dicen el azúcar, las harinas no nos llevan a buen lugar. Bueno, nos lo han dicho porque es cierto. El exceso de azúcar al cerebro no le hace bien, ya está comprobado que provoca más Alzheimer. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Entonces, yo sí creo que saber escuchar al cuerpo es muy importante. A ver, ¿qué te dice? Cualquier dolor en el cuerpo, tu cuerpo te está diciendo, para, para, para. Ahora, necesitamos reflexionar en esto. Y no lo hacemos, Janelle. Todos lo llenamos de analgésicos. Eso no es amarnos. Es llenarlo de medicinas tampoco. La neutralidad tiene grandes, grandes beneficios que yo te quiero compartir. Te quiero compartir como siempre para ver si nuestra audiencia, tu audiencia, tan fiel audiencia, le da otro ángulo a lo que está viviendo hoy en relación con su cuerpo físico. Qué buen tema. Yo creo que nos has dejado a todos con el deseo de ir a la aceptación de quién soy y de verme al espejo y decir mi nombre. Yo, Janet Arceo, me acepto así como soy y estoy aquí, sonriéndome, dándome un abrazo. Claro, cuidándome, pero sin dejar mi vida entera, hay gente que está en el gimnasio cinco horas. Dios mío. Me regresamos contigo. Me gusta que estés aquí. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Gracias, gracias por seguir en esta sintonía. Soy Janet Arceo, estamos con Meg, a quien agradezco mucho que en medio de todo lo que hay antes de un viaje tan importante como este que va a ser a la India con un grupo de magníficas mujeres, se queda con nosotros esta media hora y nos deja un trabajo importante, observarnos, observar con amor nuestro cuerpo. Ella dice, neutralidad corporal, el camino hacia una relación saludable con tu cuerpo. Meg, te seguimos escuchando porque me encanta que nos hables así. Fíjate, mi Janet, siempre hay que buscar el beneficio. Si tú le quitas esta atención desmedida, lo que vas a ganar es liberarte de estrés y ansiedad. Claro. Y entonces, en lugar de estar preocupada, cómo me veo en la reunión social, me voy a conectar en cómo disfrutar, cómo disfrutar y qué doy. No estoy viendo quién traigo, cómo están. Es, a ver, qué tienes que dar adentro, del adentro. Tú no eres un cuerpo, eres un alma en viaje, de evolución. Esto yo creo que es muy importante. Nosotros tenemos que tener los valores muy fundamentados en el adentro. No soy lo que hago, no soy lo que tengo, soy más que eso. Y qué genera estas cualidades internas, mi querida Janet, nos genera más empatía, mucho más creatividad, más resiliencia, porque puedo comprenderte a ti si te veo de verdad sin juicio. Porque nadie tiene un cuerpo descuidado porque sí. Hay una cantidad, infinidad de cosas que están sucediendo emocionalmente de dolor que posiblemente no has visto. Y si no lo atiendes, eso crece en forma de una obsesión, una adicción de comida, de dulce, de alcohol, de lo que sea. El cuerpo grita, grita siempre, por favor, voltea a verme. Entonces, este acercamiento a la neutralidad quiere decir, acepta lo que sí es y trabaja con lo que no. Porque de otra manera, lo que pasa es que nuestras relaciones no son saludables, mi querida Janet. Desde luego, o sea, si yo estoy en una relación contigo auténtica, Janet, te puedo decir a los ojos, Janet, fíjate que estoy que me lleva el tren. Me siento muy mal, he subido de peso y no encuentro ni el por qué. O me estoy sintiendo de esta manera y tú me puedes decir, a ver, mi me, qué está pasando, cómo está pasándote en la vida. Me escucha, generas empatía, generas una conexión muchísimo más significativa, que es lo que nos está haciendo falta hoy en día a la mayoría. Tener relaciones significativas que te sumen, que te lleven, que te impulsen. ¿Por qué? Porque estamos tras la búsqueda de la paz interior. Aceptar mi cuerpo como es, es intentar, intentar dejar de idealizarla. O sea, y más cuando estamos creciendo en este envejecer con ese grande. Envejecer es un arte, el cuerpo nos cambia y tengo que aceptarlo, tengo que aceptar mis líneas de expresión, tengo que empezar a darme cuenta que sí, que no, y escoger mis batallas, porque así va la vida. Pero no me resisto haciendo una cantidad de violencia al cuerpo, operaciones, cirugías, para estar como no soy. Inyecciones, sí. Inyecciones, y luego te enferman, te curan una y te descompensan muchas otras. Entonces, si yo dejo de priorizar la apariencia y le doy prioridad a mi salud, entonces ¿qué hago? Voy a incluir bienestar mental, emocional y físico, como la Santa Trinidad, porque eso somos. Y entonces opto por hacer ejercicio porque promueve el gozo, no porque me voy cuatro horas a matar el cuerpo para poder comer lo que se me pegue en mi gana. Así no es, así no es. Y estamos viendo, por eso también, no sé si te fijaste en las Olimpiadas, estos cuerpos que ya los han llevado al extremo. O sea, yo me acuerdo de esta Nadia Comanesh, que era estilizada, hermosa, con esta Simón, que es extraordinaria, pero ves estos cuerpos forzados, forzados, llevándolos al límite. Entonces, tarde que temprano, el cuerpo te la va a cobrar, te la va a cobrar. ¿Y qué estamos haciendo? Siempre nos estamos comparando. Y, Janet, la comparación es el peor enemigo. Esto es lo único que soy, esta es la única que tengo. Y si tú estás preciosa, Janet, ¿cómo celebro que lo estés? No quiero ser Janet, soy Meg y es todo lo que tengo. Fíjate qué diferencia. Ahí es donde entra esta parte hermosa de un ser humano, que puede decir eso que tú acabas de mencionar, con Helenita, con Juanita, con quien sea. En lugar de tenerle, pues, envidia, eso que te daña, te daña a ti, no dañas a la otra persona, te daña a ti. Entonces, esos sentimientos están solamente relacionados con la competencia, con eso que nos han y metido, y metido. A los niños se fueron hoy a la escuela y tienes que ser el mejor y tienes que, tienes que ser el mejor por ti, para ti, mejorar tus marcas todos los días, las tuyas, pero no comparándote con los otros. Porque eso, ¿qué daño hace, Meg? ¿Qué daño hace? Nos separa de nosotros, nos enoja con nosotros. Como no vas a llegar, imagínate que mi estándar es más alta, que tiene el pelo chino, ¿no? Y que tiene el ojo azul, no voy a llegar jamás. Y estas competencias de belleza y todo esto, la competencia genera miedo, sí o sí. Y envidia. Y envidia. Y la envidia es el mal, la verdad, es una emoción que te derrota a ti. Te separan a ti. Claro. Y te envenena, y entonces estás con el resentimiento y el rencor, porque tú sí, yo no. Exacto. Es como es, la verdad, es como es. Por eso la neutralidad corporal lo que provoca es empatía y tolerancia. ¿Qué quiere decir? Yo puedo aceptar y respetarte. Janet, así te gusta, así estás bien, yo lo respeto. No quiero cambiarte. No quiero, no me interesa cambiarte. Nadie puede cambiar a nadie. Oye, esa es la falacia que yo creo que si te doy todo este formato, tú vas a cambiar. Es mucho más profundo que afuera. Si no te echas un salto al adentro, Janet, nada se transforma. Todo es temporal. Y vas a regresar, a regresar, y a regresar hasta que te decepcionas de tal grado que te deprimes. Claro. Porque he hecho todas las dietas, me he sometido a todas las operaciones y sigo sin caerme ni siquiera bien. Ándale, cuando ya no puedes estar contigo, porque hay gente que dice que no, no puedo, no puedo dialogar conmigo, es imposible. Me encuentro solamente en mis lados oscuros, pero no han entendido que todos tenemos lados oscuros y no quiere conocerlos. Me, qué importante, esta tarea que nos estás dejando el día de hoy, de el verdadero amor a mí y a los demás. Esta aceptación que me parece preciosa. Quítate superficialidades que no te llevan a ningún lado. Y además, pues con esta tendencia en la que estamos, que lo que quisiéramos es unirnos, nos separa. Claro. No se para, porque vuelvo a ponerte en la casillita de que quién eres es lo que me enseñas. No, mi Janet, quién eres me lo da tu mirada, tu hermosa mirada. Claro. Yo veo más allá de todo esto, del envoltorio. Y ahí están las grandes conexiones humanas, de verdad. Es el valor de cómo yo me veo, es como elijo ser adentro. Y eso se te olvida al que tienes enfrente, como es. Hay veces que dices, descríbemelo, no sé, pero tiene una mirada. Qué bárbaro. Y una conversación. Y sabes que la reflexión, o sea, se te pierde de vista el envoltorio. No, yo creo que al conectarte con esto, entras en esta paz que trasciende cualquier reflejo. Qué hermoso. Cualquier reflejo. Mej, yo quiero primero, y antes que nada, agradecerte que nos lleves a esos puntos que tal vez para algunas personas resultan muy incómodos. Este punto, esta reflexión de hoy, para muchos será incomodísima porque no se han aprendido a ver con amor, a aceptarse y a respetarse. Y por eso nacen los criticones y por eso nacen los que más que a mí no me importa, la verdad, lo que piensen los demás, de mi talla, de mi peso, de mi estatura. Pues eso no es lo importante. Entonces quiere decir que no estoy dando algo más que sea de interés y que pueda llevarlos a un punto diferente que solamente ver la pura cascarita. Correcto. Y yo quiero, a nombre de todo este equipo del programa La Mujer Actual, decirte que allá donde estés en la India, viviendo momentos muy especiales, muy llenos de meditación, de paz, de amor, que recuerdes que aquí hay un grupo de amigos que te queremos, que ha sido sembrando en el público y en nosotros muchas, muchas semillas hermosas que han fructificado y que has sido tú sembrando cada vez que vienes a este programa. Gracias, Meg, por tu vida, por tu edad, por tu estilo, por tu forma de ser y que Dios bendiga el viaje que vas a hacer. Gracias, que me voy a los 70. ¡Eso! Felicidades. Estas mañanitas son para ti con mucho cariño. Gracias, mil, mil gracias. Ya te veremos al regreso, nos encontraremos en el mes de octubre, en los primeros días de octubre. Besos y cariños para ti con todo el amor. Mil gracias, mil, mil gracias, Millanet, como siempre. Gracias a todo el equipo. Gracias, Yvette, gracias a todos, Alejandro, a todos. Mil gracias. Te queremos y mucho. Y bueno, pues recuerden que ponerse en contacto con Meg es muy sencillo. Ahora va a estar de viaje, pero siempre sigan Camina con Meg. Camina con Meg. Ese es mi lugar perfecto. Un beso cariñoso. Adiós, Meg. Gracias. Bye, bye. Regresamos después de una pausa. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual. En La Mujer Actual, estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas. Aclara tus dudas. 55, 52, 79, 22, 90. Y 55, 52, 79, 57, 90. Gracias por seguir en esta sintonía. Soy Janet Arceo. Esto es La Mujer Actual y, por supuesto, de la mano de una gran familia de especialistas. Nuestros amigos que desde hace muchos años forman parte de esta familia y que siempre está cerca de nosotros para llevarnos al lugar mejor del que nosotros podemos más o menos vislumbrar porque vamos con expertos. Fíjate tú lo que significa eso. No es nada más tomar decisiones así a lo loco. Perdón por la tos que todavía traigo, pero bueno, es la hora de dar la bienvenida a mi querido Yanko Abundis, experto en finanzas. ¿Cómo estás, Yanko? Buenos días. Querida Janet, buenos días. Con epidemia de gripa, tos y todo lo demás, caray. No sabes a mí qué fuerte me dio la semana pasada. Ya no tengo tantas molestias, pero la tos es lo último que se va. Mil disculpas. Mil disculpas. Siempre, hombre, por favor, mi querida Janet. Espero que ya salgas muy rápido. Que así sea, corazón. Oye, siempre vemos aquí el emprendimiento como una opción importantísima. Sí. Y yo les digo a mis amigas y a mis amigos, no lo echen en saco roto. Fíjate, mi querida Janet, que durante varias semanas, si me lo permites, estaremos abordando las distintas aristas, los distintos puntos del emprendimiento. Porque luego se maneja como que muy a la ligera. Luego, si me permite la expresión, como que es un tema muy sobado, ¿no? Que todo el mundo habla de emprendimiento, 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 emprendimiento. Pero en realidad, ¿qué es el emprendimiento, Janet? Ser mi propia jefa, empezar a poner mi negocio, por pequeñito que sea, organizar mis horarios, pero ser mi propio jefe, ¿no? Bueno, justamente, lo primero que le dicen a la mayoría de personas es eso. No, hombre, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo trabajas con alguien? Para alguien. Que te dé órdenes. O sea, estás llenando los bolsillos de dinero. No seas tonta, no seas tonto. Momento, momento. A ver, mi querida Janet, lo primero que quiero decir en el tema del emprendimiento es que no todos tenemos el perfil para ser emprendedores. Y esto es fuerte. Yo lo he discutido en distintos foros y con gente que se dedica a incubadoras, empresarios, etcétera, etcétera. Y, bueno, ha sido incluso hasta ríspida la discusión en el caso de una señora. Que me decían, no, todos podemos ser emprendedores. Y mi visión, me dijo ella, y me lo dijo Alairis, mi visión es que todos los mexicanos sean emprendedores. Perfecto, muy bien. Me queda claro. Oye, y si todos son emprendedores, ¿quién va a trabajar para los emprendedores? Porque necesitan emplear los emprendedores, ¿verdad? Y ya no me pudo contestar. Claro, tienes razón. Evidentemente, a ver, yo te lo digo, y es el primer punto, insistiendo que tocaremos en las siguientes semanas, Dios mediante, muchos más aspectos de lo que significa el emprendimiento. El primero, Daniel García Maldonado, vete al espejo, baja la mirada a un papel, a un lápiz, ¿no? O tu computadora, tu teléfono, lo que sea, ¿sí? Ponte a escribir, ¿quién es Janet? Janet, ponte a escudriñar un poco, si tú tendrías el hígado y las tripas suficientes para poder lidiar con el trabajo de un emprendedor. Un emprendedor, Janet, claro, puede ser tu propia jefa, me queda clarísimo. A ver, no me olvides el hígado, que además yo... Estoy empezando, estoy empezando a escuchar mal, Yanko, y no quiero perder detalles. A ver, déjame mover un poquito. Si puedes moverte un poco, ¿no? Se sigue oyendo un ruidito, pero a ver, vamos a intentarlo. A ver, ¿ya estoy caminando más? Vamos a intentarlo. ¿Se oye mejor? Es que hay un ruidito ahí, justo cuando hablas, se mete un ruidito que yo quisiera que se limpiara, a ver si, moviéndote un poco. A ver, ¿me escuchas mejor? Es igual. Vamos a colgar y vamos a intentar hacer la llamada otra vez, a ver si se limpia la línea. Ok. Porque lamentablemente se está metiendo un ruido que no nos deja escuchar con claridad, este tema del emprendimiento. Ustedes saben que aquí en el programa La Mujer Actual, con diferentes especialistas hablamos del tema, con mis amigos de Social Push, pero también cuando viene la Fundación Pro Empleo, y sí motivamos mucho a las personas a emprender. Y creo que es una muy buena opción. Conozco personas que han empezado con algo muy pequeñito, con una pequeñita, pequeñita empresa, y han ido creciendo y se han ido fortaleciendo. Vamos a ver qué más nos dice Yanko, a ver si ya lo logramos. Adelante, Yanko. Sí, claro que sí. Adelante, por favor. Sí, excelente. Bueno, te decía, Janet, tú vas a ser la directora general de tu empresa. Perfecto. Pero además vas a ser la que sirve el café, la que abre la computadora, la que barre, la que trapea, la que todo, la que va por los refrescos, la que va por todo. A veces perdemos de vista, y es el punto número uno. Tienes perfil, Janet, para tú ser la que barre, trapea, sube, baja, baja, sube, sale, entra. Porque, a ver, ser emprendedor no significa que el día uno ya tengas a 50 colaboradores trabajando. Hay que tener mucho cuidado con eso, Janet, porque te tienes que preguntar. Dicho en otras palabras, te tienes que perfilar. ¿Tienes el perfil para ser emprendedora en donde vas a sacrificar todo? Horario, mi querida Janet. ¿Cuántas horas trabajas tú actualmente? No, yo trabajo ocho horas, fíjate, checo mi tarjeta, no, la entrada, la salida, las ocho horas, más las 500 que te hago transportarme. Perfecto. Oye, en el emprendimiento, estas ocho horas se pueden convertir en 16, Janet, o en 18, o en 20. ¿Estás dispuesta? Yo ahí tengo un comentario que hacer. Por favor. Porque es muy diferente lanzarte a ser emprendedor así nomás, a hacerlo con conocimiento de causa, por ejemplo, con la ayuda de expertos como ProEmpleo, que te dice, a ver, tú debes ponerte un horario, tú debes ponerte un sueldo, no te puedes lanzar nada más así a ser tú el que hace todo, porque no funciona, te matas y no es negocio y acabas derrotado. Adelante, Yanko. Eso lo vamos a estar viendo en las siguientes semanas, me queda en el espacio positivo lo que acabas de comentar, porque, y para la gente joven que nos escucha, vean en internet qué significa lo que voy a decir a continuación. No te puedes aventar como el borras. No. La gente joven no sabe lo que acabo de decir, pues búsquenlo en internet. Sí, 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 era una serie de televisión muy importante de la familia, burrón. Exacto. Bueno, no te puedes aventar a lo tarugo, en buen español. Así es. Entonces, son muchísimos factores, pero el número uno es tu perfil. Bien. Tú tienes ese hígado para hacer todas las tareas habidas y por haber. Primer paso. Ajá. Segundo paso, muy importante. Dices, sí, 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 tengo. Órale, no me importa. Yo me la rifo y yo me rompo el alma. Perfecto. Segundo paso, sí, ¿sabes lo que quieres hacer? Ajá. Si lo tienes bien claro, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres hacer una estación de radio? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer pasteles? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres hacer gelatinas? ¿Qué quieres hacer? ¿Diseños gráficos? ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué eres buena, Janet? Porque fíjate, son cosas distintas. Fíjate bien lo que voy a decir. En el tema del perfilamiento es, a ver, a Janet Arceo se le antojaría ser repostera. Mamacita, lo tuyo es la locución, lo tuyo es la conducción, lo tuyo es la artisteada. Pues en la repostería yo creo que a mí me encanta, pues te encantará, ¿sí? Pero la pregunta es si tendrías éxito. No hay garantías, Janet, ninguna, ninguna más que el panteón. Exacto, eso lo hemos dicho muchas veces. Lo que sí te puedo decir es que cuando tú haces algo en el emprendimiento que está afín a tus habilidades y talentos, es menos difícil. Es que yo quiero ser repostera. Janet, tú, a ver, te quemas con el agua de la llave, caray. Entonces, lo tuyo no es eso. Oye, Yanko, pero hay personas que llevan años trabajando en una empresa, haciendo o desempeñándose en algo que tuvieron que aprender, lo hacen mecánicamente, pero son buenos para otra cosa. Por eso, qué bueno que dices lo del perfil, porque aunque llevan 25 años como autómatas, ahí atrás de un, no sé, de una máquina, de un, qué sé yo, contestando el conmutador, pero son buenas para otra cosa. Y se lo grita, su yo interno les grita. Eso es muy importante. Si tú no te perfilas, Janet, te va a costar más trabajo. Otra vez, no hay garantías. Mira, a lo mejor yo soy malísimo, ¿no?, para las artes manuales. Pero en alguna de esas por ahí, como el burro que toca la flauta, le pego. Pero va a ser mucho más difícil. No quiero ser categórico de decir sí o no rotundamente, porque eso no existe. Yo lo que quiero decir es que el camino es menos difícil si haces algo que esté apegado a tus habilidades y talentos. Tú eres una buena comunicadora. ¿Qué tienes que hacer de repostera? Te va a costar más trabajo. ¿Sí? Claro. Entonces, ahí ya tengo aspectos muy, muy importantes. Por un lado, la cuestión del sacrificio del emprendimiento, porque es muy complicado. Aunque tengas el recurso, Janet, lo consigas, lo platicaré en siguientes programas, en una incubadora, con inversionistas, etcétera, lo puedes conseguir. Pero el tratar de lanzar algo en el emprendimiento es muy cansado. Punto número uno. Y punto número dos. Si yo hago algo que no es afín a mis talentos, va a ser mucho más difícil. Merítalo. Merítalo. No hay reglas, pero siempre es más fácil subir por el elevador que por las escaleras, mi querida Janet. Este es solamente el arranque del tema del emprendimiento como opción. Y fue Yanko Abundis quien vino a poner el dedo en la llaga para todos aquellos que quieren terminar el año siendo emprendedores. Si tú tienes un trabajo en este momento y quieres ser emprendedor, no dejes tu trabajo, por favor. No sueltes lo que tienes seguro y ahí vas emprendiendo paso a paso. Sigue a Yanko Abundis. Ahí ya sabes en dónde. Yankoabundis.com Léelo, escúchalo, siempre ahí está listo para darnos las mejores versiones en su libro, Saber Gastar y Cuentos Cortos, Carteras Largas, Articulario Financiero. Hasta la próxima, Yanko. Abrazo. En La Mujer Actual damos positivo a la prueba de cuidar nuestra salud. Consulta a nuestra gran familia de especialistas. 55-5279-2290 Y 55-5279-5790 Es la hora de saludar a nuestros amigos de metabolismo, del metabolismo este que todos tenemos y que luego no entendemos. Es la hora de entender nuestro metabolismo de la mano de mis amigos de NaturalSlim. La presencia de Yvonne Siek, asesora certificada en metabolismo por NaturalSlim. ¿Cómo estás, Yvonne? Buenos días. Hola, buenos días, Janet. Encantada de estar aquí contigo y con todo tu público. Qué bueno que vienes al programa porque, oye, hablando de lo que somos, que somos hormonas con pies, oye, nos juegan unas pasadas que a veces no entendemos. Así es, querida amiga, mira, y cuando hablamos del metabolismo, que pues ya hemos tocado este tema varias veces a través de tu programa, pues lo que hemos hablado es que es la creación de energía en el cuerpo, ¿no? Todo lo que nosotros comemos se transforma en nutrientes y esos nutrientes a su vez en energía en nuestras células. Ahora, ¿quién es quien se encarga de justamente llevar estos nutrientes y darle la orden a las células y que todo esto pase? Pues las hormonas. Las hormonas son como mensajeros. A mí me gusta para que la gente entienda muy bien a las hormonas hacer esta analogía, que es como si fuera un mensaje de comunicación, digo, un servicio de comunicaciones y un servicio de paquetería. O entregan una comunicación o entregan un paquete. Y entonces eso es súper importante para que nosotros podamos tener control de cómo funciona nuestro metabolismo, entender cómo funciona y tener el control. Entonces voy a hablar ahorita de la primera hormonita, que es como que la más importante cuando estamos hablando acerca del metabolismo, que es la insulina. Cuando hemos hablado acerca de los alimentos, por ejemplo, ¿no? De los alimentos tipo E, que son carbohidratos, que están compuestos de moléculas de azúcar, hemos hecho la referencia a que cada vez que nosotros comemos azúcar, nuestro páncreas produce esta hormona que es la encargada de llevar estos azúcares hacia las células para que se transformen en energía. Entonces, ahí ya tenemos la primera clave de cómo tenemos que controlar a la insulina, porque la insulina es muy buena onda y es muy buena en llevar toda esta glucosa hacia las células. Nosotros comemos azúcar, ¡pum, va! La insulina la lleva hacia las células donde la aceptan y entonces transforman esta glucosa en energía. Pero si nosotros no tenemos buenos hábitos alimenticios o no entendemos cómo funciona este mecanismo y comemos un montón de azúcares, un montón de alimentos tipo E, lo que estamos haciendo es forzar y forzar y forzar esta producción de energía. Entonces, ¿qué hacen nuestras células? Se ponen en huelga y dicen, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Entonces, ya no voy a aceptarte los paquetes que me traes, ni siquiera te voy a abrir la puerta. Entonces, ahí tenemos lo que se conoce como resistencia a la insulina, que es justamente el primer aviso de que nuestro metabolismo no está funcionando correctamente. Así que ahí sabemos que tenemos que controlar lo que estamos comiendo, el exceso de azúcares, para no estar estimulando una superproducción de esta hormona y que nuestras células ya no quieran saber nada de ella. Y acuérdense que no es solamente meterte un dulce a la boca, comerte un postre, el azúcar está presente en muchos alimentos que ni cuenta nos damos. Así es, querida amiga, eso es lo que les enseñamos, lo primerito, primerito que enseñamos en Naturales Migos. Que los alimentos tipo E, o sea, los azúcares no necesariamente es un postre, un dulce, porque a veces uno dice, no, pero yo no como azúcar, no soy postrero. Pero, ¿qué tal comes pan? Pero, ¿qué tal comes tortillas? Pero, ¿qué tal comes pizza? Y, ¿qué tal que comes espagueti? Porque todo eso está compuesto de moléculas de azúcar. Exactamente, y luego le pones este, catsup, alguna cosa, y le pones, no, 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 son unas cargas de azúcar, pobre organismo, indiscutiblemente, pobrecitos. Por eso, este, la insulina es tan importante entender su trabajo. Síguele, Ivonne Siek. Así es, amiga, ahora, por otro lado, pues ya sabiendo esto, dirías, bueno, pues todo lo que tengo que hacer es controlar el exceso de azúcares, ¿no? No pasarme de la raya para que entonces la insulina no esté en grandes cantidades y esto no haga que empiece con una resistencia a la insulina, que es lo que hace que en el cuerpo la glucosa que mis células no están aceptando se empiece a convertir en grasa, porque este mensajero es lo que tiene que hacer. Si esta glucosa no es admitida en la célula, este mensajero no puede regresar la glucosa, porque pues no podemos tener niveles tóxicos de glucosa en sangre. Entonces, recurren a un proceso, digamos que a un tipo de logística, en el cual toda esta glucosa la convierten en grasa en el cuerpo. Claro. Ahora, no necesariamente es nada más el tema de los alimentos, hay que acordarnos que tenemos un factor muy importante que es el estrés. Cada vez que nosotros nos estresamos por un disgusto, por un tipo de estrés fisiológico, como puede ser una enfermedad o una lesión, cuando nosotros nos estresamos porque estamos comiendo incorrectamente, cuando no estamos estresados, sí emocionalmente, porque tenemos un problema financiero, familiar, todo lo que significa estrés en nuestro cuerpo, ya sea emocional, fisiológico o biológico, va a hacer que también nuestra glucosa aumente. ¿Por qué? Cuando estamos en un mecanismo de lucha o huida, que es lo que pasa cuando estamos bajo estrés, nuestro hígado va a liberar la glucosa que siempre tiene almacenada para un caso de emergencia, y que esta glucosa sea transformada en energía para que nos ayude a salir adelante de esta situación, de esta amenaza que nuestro cuerpo tiene. Entonces, aquí ya tenemos también que el cortisol es otra hormona muy importante. El cortisol es la hormona del estrés. Entonces, para que nosotros podamos tener bajo control la glucosa, la insulina y nuestro metabolismo, también tenemos que aprender a identificar y gestionar nuestro estrés. Pues todo eso... Es muy importante. No, y todo eso nos lo regulan en Natural Slim. Acércate, yo te diría, a la sucursal que te quede más cerca, Natural Slim está por toda la República Mexicana. Aquí en la ciudad tenemos en Acosta, Coyoacán, Condesa del Valle, Satélite, Linda Vista, Nezahualcóyotl, Cuauhtitlán, Nizcali, Interlomas, Metepec y Ecatepec. También hay Natural Slim en Cuernavaca, en Guadalajara, Zapopan, Monterrey, Tijuana, Querétaro, León, Puebla, Boca del Río, Mérida, Aguascalientes y Culiacán. Para que tú encuentres la sucursal más cercana, puedes marcar o puedes hacer incluso una cita, mandar un WhatsApp al 5585-3743-42. Ahí te van a atender. Perdón por mi tos, eh, pero me está dando lata. A las primeras cinco personas que contacten por WhatsApp de Natural Slim, 5585-3743-42, les van a regalar un test de metabolismo, además de un libro en diabetes. Puede ser Diabetes sin Problemas o El Poder del Metabolismo, escritos por Frank Suárez. Por cierto, ¿cómo nos acercamos a Natural Slim en sus redes sociales? Súper fácil. Mira, ya todo mundo está ahorita inverso en las redes sociales. Entonces, aquellos que les guste el Facebook pueden meterte a El Poder del Metabolismo en Facebook. Aquellos adeptos de Instagram en arroba metabolismo MX. Para los que les guste TikTok, está también Natural Slim México. Igual también para los que quieran YouTube, también Natural Slim México. Y ahí están todas nuestras redes al servicio de la gente, con información, con promociones, con las direcciones de nuestras sucursales y todo lo que necesiten saber para poner en orden su metabolismo. Pues recuerden, 5585-3743-42, el WhatsApp de Natural Slim. Sé uno de los primeros cinco en decir que estás escuchando el programa La Mujer Actual y te van a regalar tu test en metabolismo y el libro Diabetes sin Problemas. Busca a los asesores certificados en metabolismo de Natural Slim. Ahí está mi amiga Ivonne Siek y todo el equipo, todos preparados para atenderles como ustedes se merecen. La página, repito, naturalslimmexico.com. A ver, Ivonne Siek, ¿cómo podemos cerrar el programa de hoy dejando determinadas tareas que nos puedan servir a todos? Mira, yo les voy a dejar una tarea muy importante, que a partir de lo que acabo de decir, pongan un poquito más de conciencia sobre los alimentos. Digo, ya sabemos que si queremos tener el metabolismo bajo control y no estar forzando esta maquinaria, tenemos que gestionar o tenemos que moderar el consumo de carbohidratos. Y ya vimos que carbohidratos no nada más son dulces. También hay muchos alimentos como los frijoles, el maíz, la avena que comemos y que también son azúcares. Entonces, les voy a pedir que se echen un brinquito a nuestras redes o a Natural Slim México en YouTube y busquen alimentos tipo E para que empiecen a poner un poquito de orden con la glucosa en los alimentos. Y lo siguiente es poner mucha atención al estrés día con día. ¿Cuál es el estrés al cual se están enfrentando? Si están teniendo estrés, hacer respiraciones profundas, tomar solecitos, tomar jugos verdes, darse un ratito de gestión de estrés para que esto ayude también a nivelar la glucosa y que esto permita que haya un buen metabolismo en el cuerpo, donde haya energía, donde haya salud, donde haya plenitud y tengan calidad de vida. Qué bueno que nos dejas estos mensajes. Gracias, Ivonne Sieg. Te mando un beso con mucho cariño y gracias por habernos hablado hoy de las hormonas y el metabolismo. Seamos observadores de cómo reacciona nuestro cuerpo y de la mano de Natural Slim. ¿El dinero mejor empleado? Bueno, pues ya sumarme a toda la gente que, bueno, ya son muchas mujeres y hombres en diferentes lugares de la República Mexicana, en diferentes etapas de su vida, que están de la mano de Natural Slim. Y esto es para tener un conocimiento que nos va a servir para toda la vida. Amo a Natural Slim. Gracias, Ivonne. Te mando un beso. Y nosotros te amamos a ti. Te mando un beso muy grande, con mucho cariño. Gracias, Ivonne. Hasta la próxima. Quédense aquí con nosotros. Soy Janet Arceo. Y en un ratito más vamos a celebrar juntos los primeros 34 años de la Casa de la Amistad, dedicados desde hace muchos años a trabajar con los niños con cáncer y sus familias. Quédense con nosotros. Aquí empezamos. Escucha a Janet Arceo y la mujer actual las veces que quieras y a la hora que desees. Encuentra nuestros podcasts en Spotify, iTunes y YouTube. ¡Qué bueno que siguen aquí en La Mujer Actual! Lo dije antes de irme al corte comercial. Tengo el gusto de recibir esta mañana al director general de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, institución de asistencia privada, Leonardo Arenas de la Garza. Leonardo, estoy muy contenta y agradecida contigo de que aceptaste esta invitación, porque tenemos mucho que celebrar. Bienvenido a casa. Muchas gracias, Janet. De veras, para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y con todo tu auditorio, porque es un momento importantísimo para Casa de la Amistad, que queremos que la gente lo sepa. Casa de la Amistad está cumpliendo sus primeros 34 años. Pero nada más quiero que se pongan en los zapatos de cada uno de estos niños con cáncer. Y no nada más del niño, sino de la mamá, el papá, los hermanos, la familia completa, el núcleo al que pertenecen, un niño que tal vez nació en la sierra, un niño que es detectado con un problema serio, tal vez desde el nacimiento, tal vez cuando ya está más avanzadito en edad. Y es un niño que no tendría oportunidad de salir adelante, si no fuera por los tantos corazones amorosos que a través de la Casa de la Amistad se unen para poderlos, primero, hacer de los recursos para que el niño sea diagnosticado, tratado, que no rompa el tratamiento. Dios mío, son muchas, muchísimas cosas. ¿Cuánto me podrás platicar, Leonardo? Cada historia de cada niño es un tema para un programa. Son unas historias verdaderamente increíbles, pero lo más increíble de todo esto es que Casa de la Amistad es un lugar mágico. Es un lugar que nos gusta decir que hablar de cáncer es hablar de vida, porque no es un lugar triste. Es un lugar en el que cuando un niño se detecta que además en México, realmente la mayoría de los niños que llegan a tratamiento llegan tarde, el 60% de los niños llegan tarde, y eso disminuye la probabilidad de que sobreviva de una manera importantísima. Entonces empezamos el tratamiento desde antes, es decir, solamente apoyamos niños y jóvenes desde recién nacidos hasta 21 años que tienen una situación económica verdaderamente vulnerable, y la familia también. Entonces yo te diría, las mujeres de este país son las que cuando cargan a los bebés se dan cuenta de que tienen probablemente a lo mejor una situación de una calentura que no se les quita o alguna rozadura o algo así. Puede ser cáncer. Y hay veces que ni siquiera los llevan porque no lo saben y porque no tienen los medios para poder hacerlo. Sí, se le falta mucha educación en salud. Totalmente. Y entonces uno piensa, no, no es nada, se le va a pasar. Así es. Pero es que también para muchas de ellas es imposible llegar a un médico. Totalmente. Están en las comunidades, por ejemplo, en Oaxaca, en Chiapas, en diferentes lugares, y realmente el dejar a los demás en la casa significaría que los tienen que dejar abandonados o en manos de la abuelita o en manos de alguien más. Para llevar a la abuelita, ¿dónde está el doctor? ¿Dónde está el doctor? Entonces la misión y el sueño que tenemos en Casa de la Amistad es que todos estos niños, que cada año hay 5 mil niños que se detectan con cáncer en este país, los que sabemos porque probablemente a lo mejor hay otros que ni siquiera llegan. Y estos niños son atendidos el 30% por todo el programa de Casa de la Amistad. Es decir, hoy en día estamos atendiendo 1,500 niños que en promedio lo que tenemos es el dinero suficiente para que no les falte nada en el tratamiento por 5 años. Tanto el apoyo emocional, el apoyo educativo, el transporte, la alimentación, los medicamentos, Janet, porque en realidad si algo en ellos les falta o a la familia, abandonan el tratamiento. Eso es lo más fácil. Y se mueren. Pero lo más fácil porque ya no se puede más, si no tienen el apoyo. Y entonces al suspender un tratamiento, por lo que exige es la muerte para esa criatura y para toda esa familia. Y además todos los niños de este país se merecen un futuro. Y tienen la posibilidad de salir adelante con los tratamientos adecuados. En México el 53% de los niños sobrevive. En Estados Unidos el 90% sobrevive por los apoyos que hay. Y no va a parar la Casa de la Amistad más allá de los 34 años. Y más allá de los que se necesiten para que todos tengan la posibilidad de más adelante estar sentados como tú, dando un programa de radio o manejando una empresa. Porque son unos guerreros. Sí, fíjate, yo me he dado cuenta. Estamos platicando esta mañana con Leonardo Arana de la Garza. Ay, lo dije mal. Leonardo Arana de la Garza, director general de Casa de la Amistad para niños con cáncer de institución de asistencia privada. Quiero decir, cuando llega cáncer, por alguna razón, cambia completamente la vida de esa familia. Ya no van a volver a ser iguales. Si llegaron a la Casa de la Amistad, van a resurgir como el ave fénix. Porque toda la familia se transforma para mejorar. Muchos niños se salvan porque terminan el tratamiento. Pero las mamás ya no son las de antes. Los hermanos no son los de antes. El papá tampoco. Su comunidad se transforma. ¿Por qué? Explícale al público. Realmente se transforma porque al momento en el que alguien, que puede ser cualquiera de nosotros, recibe la noticia de que tu hijo tiene cáncer, pues son de las peores noticias que puedes recibir en tu vida. Y no sabes qué hacer porque en realidad es algo que te llega de repente y que no tienes ninguna preparación ni tampoco tienes absolutamente ninguna idea de qué te va a pasar económicamente, desde el punto de vista familiar, si el niño va a salir adelante, si va a tener un futuro. Realmente son una serie de cuestionamientos que te cambian completamente la mecánica de toda la familia. Entonces, cuando llega el momento en el que nosotros detectamos oportunamente a través de las alianzas que hemos podido hacer con los hospitales en todo el país y alguien más, el niño puede empezar a tener un tratamiento, primero que nada, un diagnóstico, que el propio laboratorio le dé el diagnóstico adecuado. Eso es lo fundamental. Y les damos todo lo que necesita el laboratorio para que tengan un buen equipo, todos los reactivos, todo lo que se necesita para que el diagnóstico sea el adecuado. Y a partir de ese momento, durante un periodo en promedio de cinco años, vemos al papá, a la mamá, les damos apoyo educativo y apoyo emocional. Ellos son unos voceros increíbles en las comunidades para que puedan transmitir la información de lo que implica el cáncer y se vuelven verdaderamente una voz que para nosotros es fundamental junto con todo el voluntariado que tenemos. Porque además, yo te diría, Janet, es una labor de mucha gente, de todos y de toda la gente que pueda y quiera ayudarnos para que estos niños tengan un futuro y lo pueden tener y se lo merecen. Claro, estamos convencidos, pero los últimos tiempos no han sido... Yo sé que ningún día es fácil en la casa de la amistad. Si ustedes miran, imagínense una casa, la nuestra, y somos, en el mejor de los casos, el papá, la mamá, tres niños. Imagínense una casa con mil quinientos. O sea, todas las necesidades que hay. Son muchísimas. Porque muchos niños, aparte de que tienen el cáncer, ¿no? A lo mejor el papá está sin trabajo. Claro. A lo mejor la mamá, pues, bueno. Y tiene que apoyar al niño. ¿Qué hace? Tiene que estar ahí el tiempo del tratamiento dedicada. Claro. Pero mientras está aprendiendo algo. Claro. Y estamos llevando todos los días a las siete de la mañana, salen los camiones para llevarlos a los hospitales. Al tratamiento. Para que no pierdan el tratamiento. Si tú detienes el tratamiento de un niño uno, dos, tres o cuatro días, la probabilidad de que sobreviva disminuye radicalmente. Ay, Dios mío. Tiene que ser. Tenemos prisa. Y mucha prisa y el cáncer no espera. No espera. Entonces tenemos que seguir adelante con todo esto. Y además a los papás, que yo les tengo un respeto impresionante, los tenemos que apoyar también y fortalecer. Porque si no, el niño va a abandonar el tratamiento. Y entran una serie de conflictos dentro de la familia muy complejos que hay que resolverlos por el bien del niño. Claro. Bueno, ¿y qué pasa con esos papás? Bueno, tenemos una escuela que también es parte de todo lo que tenemos en Casa de la Amistad, que primero empezamos con los niños. Era una escuelita que ahora yo les digo que es la Universidad de Harvard. Qué bueno. Porque realmente empiezan a tener ya primaria, secundaria, bachillerato, diploma y hacemos unas graduaciones espectaculares. ¿Hasta qué edad están en Casa de la Amistad? Hasta los 21 años. Ah. Desde recién nacidos hasta 21 años. Y nos dimos cuenta de que los papás no mandaban a los niños a la escuela porque les daba pena, porque no tenían ellos la formación. Entonces creamos una escuela para padres que también estamos dándole clases y empezamos a tener mamás que tienen primaria, secundaria, preparatoria. Y llegan a las comunidades donde vienen y les damos un apoyo también para que puedan tener un negocito. Y les damos una serie de... Es que realmente no acabe el tratamiento cuando el niño sobrevive. Es para toda la vida. Y México es un país muy poco incluyente. Y tenemos que apoyar a estos niños con trabajo, con educación, con todo, para que los puedan recibir. Porque son unos guerreros y son mucho más fuertes que nosotros. Nosotros pensamos que nosotros les vamos a apoyar, ellos nos ayudan. Y nos mueve el corazón a todos los que estamos dentro de la casa para decir, oye Leonardo, muévete rapidito porque tenemos que apoyarlos a estos niños. Y hay que sacar muchos sueldos. Hay que sacar sueldos. Hay que sacar comida. Fíjate, el año pasado servimos 100 mil comidos. 100 mil comidas, échenle nomás a eso. 100 mil comidas. Pero sábanas, pero colchones. ¿Todo? O sea, todo. En el albergue tenemos cerca de 50 habitaciones que va el papá, la mamá o el niño. Tenemos la escuela. Tenemos cuatro comidas al día. Tenemos los camiones que los llevan. Tenemos los medicamentos para que no les falten en México y en todos los hospitales del sector salud en todo el país. Y enviamos a través de todo lo que tenemos nosotros de logística para que al momento en el que al hospital le falte un medicamento, en ese momento a las 24 horas la Casa de la Amistad les lleve el medicamento que necesitan. Entonces se necesitan muchas cosas. Pero es todo un regimiento. O sea, hay gente que constantemente está apoyando a la Casa. Todos los días. Tenemos un grupo de 120 voluntarias que van todos los días. Pero gente que apoquina también todos los días, que pone dinero, o sea, que mensualmente apoquina a la Casa de la Amistad. Yo quiero de eso para comprometer a mi público, porque todos podemos ayudar y apoyar a la Casa de la Amistad. Después de un corte comercial. Claro que sí. Regreso con Leonardo Arana. En La Mujer Actual estamos codo a codo contigo. Llámanos. 55-5279-2290 y 55-5279-5790. Seguimos aquí en La Mujer Actual y yo la verdad tengo que agradecerle a Leonardo Arana de la Garza. Es un hombre apasionado en la vida. Pues es un hombre dedicado a las cuestiones financieras durante toda su vida. Cuando conoce la Casa de la Amistad, se enamora de la causa. Hace cinco años le entraste a la dirección sin imaginarte, Leonardo, que se iba a mover tu vida y dices ahora que estás en el mejor lugar. Estoy en el mejor lugar porque cuando uno está ayudando a otras personas y nace uno para poder servir y apoyar y regresar algo de lo que la vida te ha dado, que me ha dado gracias a Dios muchísimo, es una maravilla. Y empiezas a reconstruirte y a encontrar otras cosas. No sabía nada de lo que era el cáncer y la verdad lo tuve que aprender porque me tocó la pandemia. Híjole. Y tuve que sacar adelante a los 1200 niños y lo sacamos. Pero no fui yo solo, fue todo el grupo de gente. Y sabes que los donantes, la gente que nos dona, es una cosa verdaderamente increíble porque somos una institución transparente que manda el dinero a los niños, que tenemos absolutamente un gobierno corporativo que le da una tranquilidad al donante impresionante. Entonces, realmente yo te diría, me ayudaron, me ayudaron y me ayudaron y me siguen ayudando. Y espero que nos sigan ayudando los donantes que son generosísimos. A ver, se puede donar ropa, por ejemplo. Fíjate que con la… Limpia, en buen estado. Fíjate que con la pandemia nos dimos cuenta que la gente estaba en su casa. Entonces dije, oye, vamos a dar un programa de lo que ya no necesite la gente porque estábamos en un proceso complicadísimo del COVID. Vamos a sacar lo que ya no necesitamos. Entonces, creamos un programa de vecinos con causa. Y tengo camiones que pueden ir a recoger a los lugares en donde estén, el vestido de la señora que ya no se va a poner, los zapatos que cambiaron de moda, el traje de los señores que se encogió porque pues así es la vida, las corbatas, todo lo demás allá, muebles, todo lo que la gente piensa que ya no sirve. Yo eso lo transformo en la tercera parte de un medicamento, en un transporte, en algo. Y eso es lo que nos ha permitido tener un ingreso adicional. Así es que si alguien cree que algo le sobra en su casa, a mí me sirve. ¿A dónde aviso? ¿A dónde hablo? Al dama número 2 y en cdla.org.mx. Al dama número 2. Ahí está. En Tepepan, en Xochimilco. La casa de la amistad. Ahí está la casa de la amistad. Y la red social es cdla.org.mx. Y estamos en Twitter, estamos en Instagram, estamos en todo. Por ahí se pueden encontrar perfectamente la forma de poder donar. Donativos económicos. Tenemos primero un programa de Ángeles Guardianes. Ángeles Guardianes lo que hace es que con una pequeña aportación que puede ser desde 80, 100 pesos al mes, que puede ser con cargo a tarjeta de crédito o de alguna otra forma transferencia, se convierten en un Ángel Guardián para poder apoyar a estos niños. 80 pesos. Lo que sea. A ver, Janet, todo me sirve. 100 pesos, 150 pesos. Lo que te cuesta un café. Si tú piensas que es poquito para la casa de la amistad, no es poquito, es mucho. Y así, así se va construyendo. Aquí todo depende, ese tratamiento de ese niño depende de la ayuda de todos. Totalmente. Entonces, bueno, acérquense. Ángeles Guardianes me parece precioso. Pero también le quiero agradecer a empresas como Danone. Oye, son encantadores. Es una gran institución que tenemos más de 20 años de estar colaborando con ellos. Nos hemos vuelto una parte importantísima de su responsabilidad social. La gente que colabora ahí. Bravo. Se identifica perfectamente con la casa de la amistad. Toda la gente en la casa de la amistad, incluyendo los niños y yo, estamos agradecidísimos con todas las empresas, especialmente con Danone, porque hemos hecho una campaña que se llama Pintemos una sonrisa. Sí, me encanta. Y la verdad es que ha sido increíble lo que estamos haciendo con ellos, porque realmente yo, pues digo, con una aportación, comprando los productos de ellos, nos apoyan, es una cosa increíble. Y se empieza a crear un círculo virtuoso que va a dar a la sonrisa de esos niños que tenemos en casa de la amistad. Los mencioné de manera especial porque sí se sabe que son convencidos de la causa. Y, bueno, es una institución de asistencia privada. Aquí no dependen de ninguna otra. Aquí no entra dinero de otro lado. De ningún otro lado más que los donativos. Vivimos únicamente de donativos y, además, no le cobramos nada ni a los niños ni a los papás. Todo es gratuito. Todo es gratuito. Transporte, educación, medicamentos. Si tienes que hacer una prótesis para que el niño tenga una pierna. Hoy tenemos gente que está compitiendo en triatlones, que les están ayudando, digamos, a tener la posibilidad de moverse prótesis, lo que necesiten. Todo eso lo hacemos nosotros. Y la fundadora, Amalia García Moreno, que sigue todavía muy activa y estuve hoy y te manda un saludo muy especial. Le mandamos un abrazo. Felicidades. Ella la fundó hace 34 años, la casa. Bendición. Y sigue activísima. Pero fue por causa de un... De uno de sus hijos. Un hijo, ¿verdad? Y de ahí nació todo eso. Y se dio cuenta cuando venía la gente a México a un tratamiento a alguno de los hospitales del sector salud que no tenían en dónde quedarse. Entonces empezó con un pequeño albergue y empezó a crecer y nos dimos cuenta de que el transporte, los alimentos, todo lo que eran los medicamentos, y hoy se ha convertido en lo que hoy es Casa de la Amistad, que tenemos apoyando pues al 30% de los niños con cáncer en este país. Eso es. Están en casi toda la República Mexicana. Estamos en toda la República, en 29 hospitales, y son todos los hospitales del sector salud. Y para poder tener acceso al tratamiento de la casa, necesitamos llevar al niño al centro de salud del estado para que el médico oncólogo pediatra de ese hospital dé un diagnóstico. Llega al comité médico de Casa de la Amistad, lo validamos. Y si lo tenemos que traer, le pagamos el transporte y a partir de ese momento, durante un periodo de cinco años, le damos el seguimiento. Sí, ahí empieza el compromiso de ustedes y no lo van a soltar hasta que termine el tratamiento. Es lo único que nos puede dar éxito en el éxito, en la batalla contra el cáncer. Nada más. Y una batalla que no es fácil, que desafortunadamente está creciendo por las cuestiones de contaminación, la alimentación y todo lo demás allá, pero se la vamos a ganar, porque hay países que tienen índice de sobrevida del 90%, nosotros tenemos el 53% y yo no voy a descansar hasta que lleguemos al 90% o al 100%. Qué lindo. Muchísimas gracias, Leonardo. Hay una que es increíble. Fíjate que tuvimos la gran oportunidad y la confianza de una familia de que apoyáramos a su hijo de un municipio y de una comunidad en Oaxaca muy pobre. Este niño estuvo con nosotros tres años y medio, salió adelante y cuando él salió adelante, se regresó a su casa, la comunidad empezó a darse cuenta de lo bien que estaba el niño. Hoy tiene 16 años. Todos entre ellos se cooperaron con una cantidad para traernos un día toda la familia y toda la comunidad de 5 pesos, 10 pesos, 15 pesos, dinero suficiente para un tratamiento que son 150 mil pesos. Gente que no tenía con qué comer y entre todos ellos llegaron. Verdaderamente nosotros decíamos, señores, no sabemos cómo. No es que los agradecimos, somos nosotros, porque nos salvaron la vida a mi hijo, ¿verdad? Entonces, como esa, en cada esquina de la casa de la amistad hay una historia como esa. Es que hay que dar hasta que duela, decía la madre Teresa, ¿no? Es correcto. Ese que da lo que tiene para hoy y que dice, yo veo por ellos, Dios dirá, pero hoy es para mis niños con cáncer, ese da más que cualquiera. Y también cuando hay, por ejemplo, porque hay mucha gente que nos ayuda con ir a platicar con los niños, hay eventos, hay todo lo demás allá. Cuando van ahí y les cantan, porque además yo quiero que los niños se den cuenta de que hay vida, además de lo que están viviendo, que es un proceso. Y hay alegría. La casa es alegre. Es alegre, totalmente. Finalmente, cuando acabó, una niña se acercó conmigo que venía en silla de ruedas, que está bien ya, afortunadamente, y nos dice a la presidenta, que es Lorenza Mariscal y yo, ¿saben qué? Se me olvidó hasta el dolor. Mira, no, bueno, lo dices, pero tú sabes, ustedes saben lo que es eso, vivir con dolor y que se le olvide por ese momento. Bueno, es que eso es darle vida. Pues yo lo que quiero es que vayan a la Casa de la Amistad y que vean lo que hacemos y que nos conozcan. Sí, también, se vale, ¿verdad? Se vale visitar. Porque además. Pues ahí cuando visite les llevas también una despencita, ¿no? Digo yo, pues una visita y la despensa. Y dices, es que yo te escuché en la mujer actual y aquí traigo una despensa. Todo nos sirve. Todo sirve. La despensa, ropa, todo, absolutamente todo. Pero por más que te platique, nada es igual que vivirlo. Hay que ir. Y de veras, de veras, les va a encantar. Van a estar muy contentos. Los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y están celebrando estos, ya el próximo año estaremos celebrando 35. Así es. Que Dios nos dé vida para poder saber lo que están organizando para ese evento, ¿no? Tenemos además, fíjate, el mes que entra, que es septiembre, se conmemora el cáncer infantil a nivel mundial. ¿Y qué van a hacer? Y estamos teniendo una serie de actividades muy importantes para que la gente se concientice de la enfermedad, que le puede pasar a cualquiera y que necesitamos que nos ayuden. Entonces, realmente estamos haciendo maratones, estamos haciendo eventos, estamos haciendo, pues una serie, digamos, de invitaciones también para que nos conozcan y vean en la Casa de la Amistad. Y yo veo que me trajiste un regalo muy hermoso. ¿Esta es una mano? ¿La mano de uno de mis niños con cáncer? Esta es una mano de uno de los niños con cáncer, que tenemos también, aparte, todos los talleres de pintura y de, pues, de manualidades y de todo. Y esto viene con todo el corazón de los niños de la Casa de la Amistad. Es una mano de los niños de la Casa de la Amistad para Janet. Muchas gracias. Leonardo, ¿qué te digo? Muchísimas gracias. Lo guardamos con todo el amor del mundo. Leonardo Arana de la Garza, Director General de Casa de la Amistad para Niños con Cáncer, IAP. Gracias a ti y a todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Que Dios los bendiga. Gracias. Y nos unimos. Gracias a ti, Janet, a tu equipo y a toda la gente que nos está oyendo. En La Mujer Actual, damos positivo a la prueba de saber escuchar. Comunícate con nosotros. 55, 52, 79, 22, 90. Y 55, 52, 79, 57, 90. Jurassic World, la exhibición basada en uno de los mayores éxitos de taquilla en la historia del cine. La exposición sumergirá, dice aquí, al público de todas las edades en escenas inspiradas en las películas. Desde el momento en que cruces las icónicas puertas de Jurassic World, te embarcarás en un viaje impresionante en el que vas a encontrar dinosaurios de tamaño real. Como el imponente Branquizaurio, Velociraptors y el más temible de todos, el poderoso tiranosaurio Rex. ¿Ya están imaginando la visita? ¿En dónde es esto? En el Centro Comercial Perisur. Oigan, suena muy bien los boletos en Ticketmaster y taquilla. Y tengo en este momento 5. 5 pases dobles para este jueves 29 de agosto. El acceso es a las ocho y media de la noche. Entonces, todas aquellas personas que digan, yo quiero uno de esos pases, repórtense. 5, 5, 52, 7, 9, 22, 90. Repito, es para este jueves 29 de agosto el acceso ocho y media de la noche. 5, 5, 52, 7, 9, 22, 90. 5, 5, 52, 7, 9, 57, 90. El WhatsApp 5, 5, 39, 84, 34, 42. Ahí viene el tiranosaurio Rex. ¡Qué bárbaro eres, Lalo! En Facebook, Janet Arceo y la mujer actual. En X, arroba, la mujer actual. Oye, está padrísimo esto del Jurassic World. Y ahora dale vuelta a la página y cantemos. Arriba, corazones, señoras y señores, el gusto de recibir a mi siempre querido Rafael Perrín, que estuvo presentándose en teatro. La semana pasada estuviste muy trabajador, Rafa. Buenos días. Muy trabajador, hermosa. ¿Cómo estás, preciosa? ¿Cómo sigues? ¿Ya como campeona? Tengo tos, tengo tos todavía, esa no se me ha quitado. Yo tengo tres, te presto uno. Tengo tos de perrín. Tos de perrín. Ay, no sabes. Esa tos dura mucho, mi nena, mi Dafne preciosa, que por cierto hoy entró a la escuela. Ay, sí, mi amor. Ya, ya fue su primer día de clases, mi chiquita, pero todavía trae tos de perro, se enferma hace como dos semanas. Dos, casi tres, y la tos no se quita, y casi no tose, tose una o dos veces al día, pero cuando tose, nos acordamos que tiene tos, mi chiquita. Sí, es la tose, es la tose, y es lo que me quedó ahora, pero aquí estoy con mucha alegría. O sea, lamentando no haber estado en el estreno de Perfume de Gardenia, cuéntamelo todo. Pero si estabas, yo te sentía ahí presente, yo te sentía ahí, y fue un suceso formidable, muy contento. Ayer hubo un evento muy especial, porque ayer fue Niurka a la obra, porque ya ves que Niurka era el papel que hace Liz Vega, lo hizo Niurka hace 14 años. Claro. Y había una serie de rumores de que Liz Vega estaba enojada con Niurka, Niurka con Liz Vega, que era puro cuento, lógicamente. Puro cuento. Y entonces, pues ahí fue Niurka, y subió al escenario, y la abrazó, y la felicitó, y el teatro lleno, y bueno, es un suceso esto, yo estoy verdaderamente en shock, cuando salen a dar las gracias, dice uno, Dios mío, pero todas estas personas están ahí, y ayer en la sala estaba Anel, estaba Pepito, estaba el doctor César Lozano, y pues todos suben a decir unas cosas tan cariñosas, tan Boniomar Suárez también. Ayer domingo, como no pude yo estar el viernes, porque estuve, bendito Dios, gracias Guadalajara, por primera vez en la historia del Teatro Galerías, un monólogo llenó hasta el tope el teatro. Tuvimos una función de mil ochocientas personas, algo verdaderamente increíble. Con esquizofrenia. Ay, si no, yo estaba tan, estaba tan nervioso, y tan contento, y tan orgulloso, que al mismo momento, pues había una obra en Estados Unidos, una en Colombia, estrenando perfume de garden en la Ciudad de México, yo en Guadalajara, la dama de negro dando funciones, acá, infierno dando funciones acá, y dice uno, Dios mío, gracias, gracias, porque el cariño de la gente, fíjate, algo que nunca me había pasado, es que ayer que salí del teatro, la gente queda tan contenta, y claro, son tantas estrellas, que la gente se queda en la puerta de artistas para sacarse fotos y recibir a todas las estrellas, ¿no? Y entonces, pues yo no sabía eso, y yo salí, yo del aeropuerto, llegué con mis maletas y todo, llegué el domingo, y venía yo con mis maletas, con Dafne y con Gaby, cuando pues de repente salgo, y toda la gente, bueno, me aplaude, me impresionó, porque tú sabes que aquí en los directores en México, pues no, no son reconocidos, la gente va a ver una obra de teatro, y no sabe quién dirige, y no, vas a una película, y no sabes quién, quién la dirige, no es algo que, que se dé la cuenta, que cuenta la gente, pero ayer, fíjate que para mi enorme sorpresa, pues es la primera vez en donde sentí de veras el cariño de, de la gente que fue ver la obra, felicitándome por la, por la dirección, y es que, pues digo, sí, sí tuvo su chiste, ya cuando la veas, te vas a dar cuenta de todas las travesuras y las perlinadas que hice, pero, pero lo que más, más le impresiona a la gente, pues es el haber dirigido a todas estas grandes, grandes estrellas. Qué lindo, Rafa, felicidades desde aquí. Gracias, preciosa. Qué gusto que ya empezó la temporada de Perfume de Gardenia, no se lo pierdan, ¿qué días? Viernes a las ocho y media, sábado a las cinco y media, no, perdón, viernes a las, sábados a las seis, y nueve y cuarto, y domingos a las cinco y media, en el Teatro San Rafael. A ver, acuérdense que los jueves en Ticketmaster está el dos por uno, que eso también es muy bueno saberlo, y este, y los boletos están ahí, el boleto más caro está en tres mil pesos, el más barato está en trescientos cincuenta, entonces digo, hay para todos los, es un teatro que de todos lados se ve muy bien, se observa muy bien, porque además mandamos a hacer un pasillo del escenario, salen unas escaleras a los extremos de las butacas, con unas escaleras que suben hasta el mezanín, y los actores están rondando por todo el, por todo el teatro. Los dos cintas al segundo piso, también los vas a tener cerquita, porque mandé a hacer un como forito chiquito en el mezanín, en donde. Qué bonito. Verdaderamente, y además el teatro San Rafael, entras y es ahora un cabaret, tiene candelabros por todos lados, telas rojas, es verdaderamente una gran, gran, gran producción de Omar Suárez, que no escatimó, literalmente no escatimó, yo estoy en shock de saber cómo rayos va a ser para poder recuperar la inversión, que, que está haciendo, porque además nos paga. Para transformar. Súper puntual a todos, ¿no? Entonces, pues yo no tengo idea cuánto ganará una Laura León o cuánto ganará una Araceli Arámbula, estoy seguro que gana mucho, mucho más de lo que yo gano, pero aún así dice uno, Dios mío, ¿cómo le hará el señor para, para pagarnos a todos? Pues así lo hace, no sé cómo lo haga, este es verdaderamente un producto. Vayamos al teatro, vayamos al teatro. Sí, vayan, porque además se van a divertir, se van a pegar una divertida, las carcajadas son constantes, está llena de puntadas, está llena de risa, además, pues imagínense, Alejandro Suárez, Rafa Inclán y Luis de Alba interviniendo ahí, periódicamente, pues, y además los actores están muy simpáticos, están muy, muy graciosos, Latin Lover tiene puntadas increíbles, Christian de la Fuente y Julio Camejo que alternan un papel que es profundamente divertido y sorprendido para, sorprendente para la gente cuando lo vean, Araceli que está más bella que nunca, Liz Vega que es una locura, la cuelgo del techo a dieciséis metros de altura, con la argolla, o sea, verdaderamente es un show, es un show de locos, yo, yo cuando regreso de, 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 de estar allá, regreso completamente abrumado y digo, Dios mío, ¿cómo, cómo organizamos todo esto? ¿Cómo se hizo esto? Yo, todavía estoy como, como en shock de decir, ¿cómo, cómo pudimos atrevernos a tanto? ¡Qué padre! La gente lo disfruta, la Sonora Santanera, pues, ¿qué quieres que te diga una, unos maestros? Estuvieron aquí los señores el pasado viernes, el jueves, el jueves con Kika Edgar, porque se van a presentar en el Metropolitan, y yo aproveché para preguntarle a, a mi Toño querido, respecto a perfume de Gardenia, y me dijo, no, bueno, es que estamos en las mejores manos, el señor Perrini hizo una dirección estupenda, y es lo que me dicen todos, ¿eh? Y, y para ellos, ellos están sorprendidos de esta puesta de perfume de Gardenia. Sí, fíjate que comparándola con la de hace catorce años, creo que vimos un avance, un avance monumental. Claro, de eso se trataba, ¿no? Y, y, y este, yo estoy seguro que cuando la veas, te vas a sorprender, y usted que me está escuchando que dice, ay, va a ser una cosa ahí de, 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 aburrida o de pueblo, que está muy larga, vayan, yo lo único que les digo es vayan, yo les garantizo que van a salir sorprendidos, van a salir muy contentos, es muy difícil que con doce actores de ese tamaño, y la Sonora Santanera, no haya por lo menos quince, veinte momentos que, que se te queden en el corazón, y que los disfrutes, y que yo creo que algo que también es muy importante, es que todos ellos están verdaderamente comprometidos con el proyecto, y muy emocionados, ¿no? Entonces, es muy padre, de veras estoy de fiesta. Bravo, 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 bravo. Y tu éxito con, con esquizofrenia allá en Guadalajara, también plausible. Oye, Rafa, qué bonito empezar la semana así, con estos comentarios, con el corazón, pero llenito de amor. Llenito de amor, y más en un día que hoy, mi mamita preciosa cumple tres años de haberse vuelto inmortal, mi mamita preciosa que tanta falta me hace, y que tantas bendiciones me da todos los días, y que se manifiesta de tantas maneras. En esquizofrenia hay una parte en donde siempre canto una canción que se supone que era una tonada que le cantaban al doctor, la mamá, y pues me acuerdo de la canción que me, es una canción que me cantaba mi mami. Que además era cantante, cantaba precioso. Cantaba precioso, mi mamita preciosa. Bueno, Graciela de la Rosa. Y se me queda en el corazón en ese momento, y me emociona, y me, y me conmociona, porque este, pues está presente mi boilercito, como les decía yo con tanto cariño, mi boilercito, está muy presente. Bueno, son tres años, y ahí es cuando te das cuenta lo rápido que pasa el tiempo, lo rápido que se va el dolor, y se transforma en una nostalgia bellísima, una nostalgia que te apapacha el corazón, y que te sigue reconfortando, y que te sigue hablando, ¿no? Ahí está. Es una belleza. Está cerca. Estoy ya muy cerca de mis 63 años, y digo, Dios mío, ¿cuánto te debo? O sea, ¿cuánto le debo a Dios? O sea, estoy en una gran deuda con Dios. Yo creo que cuando llegue ahí arriba, voy a tener que hacer un chorro de cosas, y muchas funciones, yo creo que no sé qué voy a tener para corresponderle el 1% de tantas bendiciones que me da mi Diosito Santo. Con que aprendamos a decirle gracias en cada momento. Eso es lo más importante. Esa es lo que yo creo que la mejor manera de decirle, estoy feliz de estar vivo, estoy feliz de haber terminado también la vida con las manos llenas, ¿no? Llenas, plenas. Llenas o vacías, no sé cómo, es cuestión de enfoques, llegaste, todos los dones que te dieron los aplicaste, y llegas con las manos llenas del amor que te dieron y del que tú diste también. Así es, hermosa. Qué hermosura. Ahora, fíjate que ahorita te voy a contar lo que pasó aquí en Grupo Fórmula el sábado pasado, el viernes, el sábado, ¿verdad? El sábado en la mañana, con la partida de don Rubén López Córdoba. López Córdoba. López Córdoba, Rubén. Vamos a recordarlo después de un corte comercial. Regresamos. Sintonizanos todos los días en punto de las 10 de la mañana a través de la tercera cadena nacional de Grupo Fórmula, 1470 AM, y por www.radioformula.com.mx. Janet Arceo y La Mujer Actual, la revista familiar de la radio por excelencia. Arriba, corazones, con Rafael Perrín. Hoy es día del actor, ¿verdad? Y la actriz, Rafael. Hoy es día del actor. ¡Felicidades! Gracias, hermosa. Muchas gracias, muchas gracias. Aunque yo, esas cosas a mí me dan como, no sé, me emocionan, pero al mismo tiempo, digo, imagínate, pues tendría que haber el día del arquitecto, el día del doctor, todo el día, pero pues yo pienso que todos los días son nuestros días. Sí, 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 pero se pone énfasis, sí, está bien. Me emociono mucho porque es una manera en que la gente, pues, reconoce al menos un día una actividad y eso merece mucho. Pero qué más día del actor que la gente vaya, compre un boleto. La gente no le cae el 20 que cuando compra un boleto de teatro, estoy hablando de teatro, y eso lo digo al final de las funciones de esquizofrenia, cree que nada más tiene el derecho de ver una obra de teatro, que sí lo tiene, pero tiene algo mucho más, tiene una bendición. Yo lo que les digo, y la gente se ríe, cree que es broma cuando les digo, gracias a que ustedes compraron un boleto, mi familia va a comer. Así es. O sea, los actores de teatro comemos de vender boletos, no de aplausos, el aplauso es precioso y lo agradeces con el alma. Pero eso no te lo comes. No, eso yo no puedo llegar a la casa y decirle a Gaby, toma 17 aplausos para que compres el jamón, ¿verdad? No le puedo decir eso. Pero entonces, el que cada vez que compras un boleto de teatro, si tú supieras lo que sucede, porque mira, la gente que hace televisión, yo he hecho televisión, pues haces una serie y ganas muy buen dinerito, un dinerito suficiente como para poderte mantener, no sé, seis meses, una cosa así, los grandes estrellas pues ganan cantidades que ni nos imaginamos, ¿no? Y en el cine pues es un poquito lo mismo, porque el 90% de las producciones cinematográficas ahora son con un fondo especial del gobierno que les ayuda a poder, y que si va mal no importa, si va bien no importa porque ya sacaron los gastos y todo esto, ¿no? Pero en el teatro no, en el teatro nunca ha habido un apoyo al, así que el gobierno te dé toma 50 mil pesos para aguantar una semana de funciones, pues no, no existe eso, nunca ha existido. Entonces, desde el señor Morris, desde el señor Gou, que son los grandes, grandes empresarios, hasta los más pequeñitos de la Casa de la Cultura de Pozotlán, vivimos de vender boletos. Y por eso yo sí le doy las gracias y bendigo y les deseo que se les triplique a todas las personas que nos acompañan, función tras función en todas las funciones, porque pues gracias a eso la industria se fortalece, podemos seguir adelante, y fuimos tan golpeados, tan golpeados, tan golpeados en la pandemia, que estamos empezando ya, gracias a Dios, no a recuperar lo que fue, o sea, porque todavía le falta un rato, pero sí al menos estabilizarnos en lo que, en lo que son nuestras, nuestras rutinas semanales en cuanto a pago de renta de la casa, de las cosas que tienen que, empiece uno a establecer un poquito, ¿no? Pero, pero yo sí les doy las gracias y mi bendición absoluta a todo el público que va en este Día del Actor. Y también rápidamente te quiero decir que tuve la suerte en Guadalajara de conocer el zoológico de Guadalajara. Ah, yo no lo conozco. Es, Janet, mira, yo tengo la suerte de estar en el zoológico de San Antonio, en el zoológico de Nueva York, y en el zoológico de San Diego. Te garantizo que es muy superior al de San Antonio, muy superior al de la Ciudad de México, pero muy superior. No me digas. Muy superior al de Nueva York. A ver, ¿por qué, por qué, por qué? Primero que nada, está cuidadísimo, está precioso, pero lo más importante es que los animales no están en jaulas. Para tú poder, por ejemplo, para visitar los animales africanos, el hipopótamo, la jirafa, el elefante, el león, los antílopes, te subes en un carro como si fuera el African Safari, pero es más pequeño. Y en ese carro tú vas caminando, bueno, rodando en el coche, por una zona más padre, porque vas medio rebotando, como si de veras estuvieras jugando que estás en el África. Sí. Pero tienes a los animales realmente libres, y eso está precioso. Claro. Por ejemplo, tienen unos antílopes que ya están extintos, ya solamente existen en el zoológico de Guadalajara. Qué bonito. Por decirte algo. Esto es en lo que se refiere a los animales africanos. Luego, si te metes al serpentario, bueno, nunca he visto tantas serpientes en mi vida. Si te metes al acuario, el acuario es mucho mejor que el carso, mucho mejor que el acuario que tú quieras imaginarte, caminas y caminas y caminas en el acuario, empiezas con los pingüinos, donde hay 70 pingüinos, no hay cuatro, no hay cinco, hay 70 que además están echando relajo todo el tiempo, te mueres de la risa, y tienen un pasillo como el de, cuando vas a ver a la virgencita, que es un pasillito que vas pasando delante de él, así también te subes en ese pasillito y vas viendo a los pingüinos en una gigantesca plataforma en donde están ellos, sales de ahí, caminas y entras a la zona de las medusas, sigues caminando y llegas a la zona de las mantarrayas, sigues caminando y llegas a la zona. Es una locura. Mira, es una verdadera belleza. No es barato, vale casi 500 pesos la entrada, pero te juro que es una maravilla. Les quitas completamente. Tienen un tren, tienen teleférico, tienen el camión este que te digo que te lleva en el safari. La cola del safari, yo fui en sábado, que es un día muy lleno. Me aventé media hora de cola, pero además de que avanza muy rápido porque es como cola de Disney, de esas que tiene como curvitas y se te va muy rápido. Fue media hora, que sí fue mucho tiempo, pero te juro por Dios que súper vale la pena en el momento en que llegas y te usas al camioncito, no das que eso porque pasas en el camioncito a través de un río. Qué lindo. Es a los hipopótamos en el río. Es verdaderamente, Janet, yo estoy muy orgulloso de ese zoológico porque está en nuestro país. Me imagino que es iniciativa privada porque se ve que hay una gran inversión. Hay muy buena comida, muy organizado, porque era sábado, estaba lleno, pero en ningún momento te sientes enclaustrado o apretado. Y los animales tampoco padecen. Eso es muy importante, que no se estresen. Y los espacios son amplísimos. No puedes ver a los animales si no te subes al transporte que te lleva a ver los animales. O en el acuario que te digo, bueno, que no sabríamos tardado. Pues como una hora en recorrer solo el acuario. Qué bonito. Si van a Guadalajara, amigos. No se lo pierdan. Si estás cerca de Guadalajara o si vives en Guadalajara y no conoces tu zoológico, realmente es una visita obligada. Yo, mira, cuántos años tengo yendo a Guadalajara, 25, 30 años yendo a Guadalajara. No sabía que existía. Y ahora que fui con Daphne, pues se me ocurrió preguntar a dónde la puedo llevar en la mañana del sábado. Y tres personas me dijeron, vayan al zoológico. Qué bueno. Un poquito con flojerita. No, 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 no. Lo disfrutaste. Yo ahora en las vacaciones también fui nuevamente a Sofari allá en Morelos. Y esto también es un esfuerzo de gente, Marcos Oteiza. Yo hasta que salí del zoológico, después le mandé un agradecimiento por lo bien que trabajan. Porque también, como dices tú para el teatro, uno debe pagar el boleto. Claro, claro, claro. Porque eso ayuda al mantenimiento. Porque no es fácil el mantenimiento de un lugar así. Imagínense ustedes, es complicadísimo. Oye, si para mantener a tu perro, si para mantener a tu perro, imagínense el gasto que es tener un perro, un gatito, un pajarito. Ahora imagínense ahí. Elefantes. No, 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 gira fácil. Bueno, de verdad, felicidades a quienes tienen estos zoológicos en diferentes lugares de la República Mexicana, en Puebla, con African Safari. African, sí. Felicidades, felicidades. Y denunciemos cuando sepamos de algún animalito que es maltratado. Eso no se vale, no se vale. Y otra cosa que tiene el zoológico, es una clínica veterinaria, en donde atienden a los animales, pero tú puedes entrar para ver cómo los atienden, cómo están los que hacen la operación. No, de veras, de veras vale la pena. No se lo pierdan. Zoológico de Guadalajara. Y ahora sí hablemos de don Rubéncito. Ay, don Rubén López Córdoba. ¿Cuántos años? O sea, él frente al micrófono, de veras que nos regaló tantos momentos, tantas entrevistas. Me acuerdo cuando entrevistaba a menudo, que eran unos chiquitititos. ¿De acuerdo? Pero chiquitititos. Es impresionante cómo tenía esta capacidad para platicar con ellos, para hacer agradables a esa entrevista. En todas las estaciones donde estuvo, en Radio Variedades, en W, aquí en Fórmula, siempre nos dio lo mejor. Rafa. Fue un señor, además, entrañable, con una cultura impresionante. Obviamente una voz preciosa, pero sobre todo era un hombre envolvente, te abrazaba con su voz. Muy del estilo tuyo, Janet, de personas que al escucharlos reconfortan, dan como calma, dan como tranquilidad. Se siente uno como platicando con un amigo, con un maestro en algunas ocasiones, pero sobre todo con un hermano. Y el señor tenía, los que tuvimos la fortuna de conocerlo, tenía esa cosa que tenía don Ramiro Gamboa, que tenía Bolívar Domínguez, que tenía mi Sergio Roda Dorado, que eran locutores de verdad, locutores de los de CEPA, de los de la academia, de los que de los que verdaderamente manejaban el micrófono, quizá con la palabra más importante, que es con respeto. Exacto. Se le falta tanto al respeto ya al micrófono en la actualidad, que que yo me acuerdo de los grandes maestros, entre ellos él, entre ellos tú, que siempre el el micrófono, ustedes le hablan de usted a ese, a los micrófonos, y engalanan a los a los oídos de las personas que los escuchamos, y reconfortan, porque nos la pasamos oyendo el noventa por ciento, pura estupidez, pura grosería, pura cosa chatarra, y cuando de repente tienes un airecito, como cuando de repente escuchas una tocata y fuga de Bach, o de repente escuchas cantar por ahí a don Pedro Vargas, verdaderamente te emocionas de eso. Mira la foto que nos estás. Mira, Pablo Farril me mandó una foto, ay, perdón, 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 una foto en donde están, mira, está don Ignacio Santibáñez, Santibáñez, ahí está muy joven Rubén López Córdoba, este don Nacho, mira nomás, aquí está don Ramiro Gamboa, es inolvidable Ramiro Gamboa, son de esos detalles preciosos, que vivirán en nuestro corazón, porque aquí ya todos se han ido, menos Pablito, pero todos los demás. Menos Pablito, todos los demás ya están transmitiendo vía onda amorosa, vía onda recuerdo. Descansen en paz, López Córdoba Rubén, así se parece. López Córdoba Rubén, donde quiera que esté, un abrazo muy grande. Doctor Soy Asmático, ¿es grave? No señores, es drújula. Perrín, ponte quieto por favor. Ah, un beso a todas. Un beso, no, 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 no tanto, no tanto, un beso. A todas. Un abrazo. A todos. Y hoy como siempre. Arriba corazones, los amo, gracias Yanet, gracias a todos. Que sigan los éxitos Rafa, nos vemos en la Dama de Negro, nos vemos en Esquizofrenia, nos vemos en donde más? En Infierno. En Infierno. Y en Perfume de Gardena. Bravo, que viva el teatro. Se quedan con Gina Ibarra hablando de mamá, mamá. Adiós Rafa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Más información www.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.mx.